Voy a cumplir con el reglamento que dictaminó el profesor Rosa. Una primera ronda blanca. Quiero hacer una pequeña introducción a lo que voy a contar, porque Sir Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, un gran escritor inglés especializado en novelas policiales, creó dos personajes muy famosos que son Chelo Holmes y su ayudante Watson. Y un día, Chelo Holmes y Watson están acostados en un saco de dormir en plena noche a campo abierto, despierta a Chelo Holmes y dice, Watson, sí maestro, observa al cielo y dime qué ves. Maestro, si usted se refiere a un aspecto astronómico, debo decirle que al ver las estrellas y los astros y los satélites, he llegado a la conclusión y he llegado a deducir de que somos un punto ínfimo en el universo como Tierra. Además, como seres humanos, pasamos a ser prácticamente microbios en cuanto a la relación distancia. Qué bien. Ahora, si me lo pregunta maestro desde el punto de vista astrológico, puedo concebir de que la constelación de la Osa Menor está casi tocando a la Cruz del Sur, por lo tanto digo que los que nacen en este periodo van a ser personas muy tranquilas y serenas porque el ambiente está dado así. Ahora, si me lo pregunta desde el punto de vista climatológico, levanto mi mano y veo que el aire es tibio y una brisa suave maravillosa, me hace pensar de que mañana y los días que restan van a ser calurosos y muy cotidianos. Y Chiloforma le dice, no seas huevón, ya, Watson, no te diste cuenta que nos robaron la carpa.